Esta noche no me ha puesto que me jodé borracera que con el plan, plan, plan Esta noche no me ha puesto que me jodé borracera que con el plan, plan, plan que con el plan, plan, plan Ali, 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 Ali se la llevo Ali, Ali, Ali se la llevo Ali, 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 Ali se la llevo Ali, Ali, Ali se la llevo ¡Venga, venga! ¡Esa fiesta, venga! ¡Ole, esas manitas arriba! ¡Ole! ¡Venga de caña! ¡Vamos ya a ese movimiento, a ese movimiento! ¡Venga! Porque mi guitarra está, ¿eh? ¡Eh! ¡Completamente enamorado de ti! ¡Sobre mi peso, ya que sí tiempo dormir! Porque mi guitarra está, completamente enamorado de ti. ¡Sobre mi peso, ya que sí tiempo dormir! Tiene en mi cubo el sol una cantina, mesa de caña y ropa, agua amarilla. Y el cantinero es un buen cubano, una cantina de amor, como mi ovaro. ¡Elo de Cuba, Cuba, Cuba! ¡Elo de Cuba, Cuba, Cuba! ¡Sobre me habrá el diente para olvidar! ¡Elo de Cuba, Cuba, Cuba! ¡Elo de Cuba, Cuba, Cuba! ¡Sobre me habrá el diente para olvidar! ¡Esa es linda! ¡Venga, venga! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! No me quites la medalla, es la de mi madre de la luna. Cerebro de la noche, quiero dos hijos. No me quites la medalla, es la de mi madre de la luna. Ay, lola, ay, lola, 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 lola. Mira, mira. Vamos María, dale caña al cuerpo, mira. Vámonos, mira. Vamos María. Vamos María. Ay, padre, te vamos a un muerto, con la cruz de la luna. Vámonos, mira. Mira. Vámonos, mira. ¡Vamos! Gracias.